hola que tal gente de youtube bueno como ven en el título hoy les traigo el unboxing de el carnotaurus bueno esta figura la conseguí hoy junto con una de un mercenario en walmart de aquí de la ciudad de mexico la conseguí por un precio de 419 pesos y pues bueno ahora les traigo la review bueno así en el empaque pues como en la del estegosaurus podemos ver que tiene el volcán de fondo el nombre carnotaurus el logo de jurassic world los detalles del enjaulado como se les ven rescatando owen y blue y como podemos ver esta forma parte de lo de acción de ataque que son hasta ahorita me equivoqué en el vídeo pasado al decir que el tiranosaurus de mandíbulas extremas era perteneciente a esta línea pero no nada más son el carnotaurus el estegosaurus del vídeo pasado y el sucomimos que pertenece a la web 2 que todavía no está a la venta bueno en la parte de atrás podemos ver que nos dice que presionemos en su espalda para activar su ataque que es como de una mordida y bueno pues aquí se nos mencionan las otras figuras de la línea de jurassic que son el estegosaurus el barionix y el triceratops que estos dos días se los traeré próximamente en otro review y bueno ahora sí vamos a empezar a abrir la figura voy a meter un pequeño corte y cuando termine de abrirla continuamos bueno ya he terminado de abrir la figura y pues aquí ya tenemos al carnotaurus fuera del empaque pues como en los vídeos pasados vamos a hablar de su articulación pues podemos ver que tiene articulación en la cola puede girar no es como la de los articulados los básicos esta sí puede girar al igual que la del tiranosaurus tiene una articulación en las piernas bastante buena la verdad no se traba como la del tiranosaurus con esa articulación en los bracitos pero pues muy relevante y fue su botón de acción de ataque bueno en cuanto a la pintura sinceramente de las figuras que he visto hasta ahorita creo que esta es la mejor la que mejor pintado tiene porque si la comparamos con las otras figuras del canal el estegosaurus y el dilophosaurus de lo que yo me quejaba era que su color era como que muy teno cosa que pues el carnotaurus sale está muy bien aplicado el color en el caso del tiranosaurus pues igual era como que muy básico el color no era todo de una misma gama en cambio pues con el carnotaurus podemos ver los detalles del negro en la espalda el rojo en la gran parte del cuerpo el blanco en el vientre y sus manitas y pues el negro en sus uñas más cosas que decir de la figura pues aquí podemos verla de frente algo de que yo creí era que cuando yo la veía en cuando salió así en internet yo pensaba que esta figura iba a ser muchísimo más grande pero pues en realidad pues comparándola con el tiranosaurus pues si más o menos cumple con la escala no aunque como les repito yo pensaba que la figura iba a ser más grande pero pues eso no tiene nada que ver o sea la figura está muy bien hecha el detalle de los osteodermos pues está muy bien aplicado estos detallitos de como de manchitas en el cuerpo igual están bastante bien y bueno como en los otros vídeos les dejo el código para la aplicación de jurassic world facts y